Amigos, muy buenas tardes, buenas tardes para todos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien El día de hoy estamos por acá, lo que es ahora sí, en mi proyecto Entonces venimos a echar un vistazo aquí y gracias a Dios el albañil ya está pegando lo que es los bloques Ya que lo que es la escarbada ya, esa vez le dimos duro con Noé, entonces pudimos terminar Gracias a él que me ayudó también, entonces ahí sí que escarbada si no pagué Porque escarbada sale caro, como 125 creo yo, o 150 Imagínate que eran 18 metros Sí, porque en el proyecto se han dado cuenta de la fosa creo que se llama Ajá La que está en la casa, mi papito y mi armario lo hicieron Lo escarbaron Porque él lo hizo a mediados del mes, porque seis meses trabaja en el cañal Y seis meses él lo aprovechó en hacer la fosa porque pagar, pues Sí, sale muy caro Él trabajó con Mario, pero ese tiempo ya se comenzó a llover Y que si él puso dos cosas así para sacar el lodo que estaba ahí, tuvo que hacer así de jalar todo eso porque no podía Se volvió a reinar y otra vez volvimos a escarbada Ajá, porque como el agua pues se lleva todo lo que es esto, ¿eh? Ajá En el verano, en cambio, lo hizo en invierno y vieras el agua, estaba todo, lo llevó, volvió a sacarlo otra vez Ah, bueno, entonces ahí están todas las chicas Hola amigos, hola, bendiciones Ahí están todos, todas Hola amigos Las chicas, él es chico Yo soy chico, pero lo importante es que soy chico ¿Le falta? Él es chico de comer Sí, pues aquí estamos Espero que se encuentren muy bien y gracias por aportar su like y bendiciones para todos ustedes Y pues es que estamos mostrándoles que es un proyecto de él y que ya va más dentro que fuera Sí, bueno, pues gracias a Dios Y primero en el día ya vas a dar todo, todo arreglador Sí Bueno, así es amigos, hola, saludos para cada uno de ustedes Muchísimas gracias por entrar a ver este video Y todos siempre dejen su like y gracias por tomarte un tantito de su tiempo en vernos Realmente se agradecemos de todo el corazón Y como pueden ver de que ya estamos acá en lo que es el proyecto de él Y aquí a ver donde nos van a mostrar uno de que sabe ser más de todo Sí, empezando y ya después con Noé, en la tarde es que lo hacíamos nosotros Ajá, o sea que ya en el último día sí Noé echó la mano ahí con un buen poco Le dimos toda la tarde y hasta que lo terminamos Entonces así fue, yo creo que se dieron cuenta ustedes del video ahí que grabamos Que Dayana nos grabó porque ya era hora de la noche que sacamos eso ¿A la tarde? Sí, a la tarde, baja en la escalera, Mario se vea el favor Cuidado Sí, grabar Rosa, yo quiero bajar ahí abajo Entonces ahí está el albañil, es don José ¿Dónde está el albañil? Ahí está Ah, bueno, entonces que estaba este lado, le iba a poner la albañil No, detené Ya luego me pasan Ay, cuida No sé, mejor sacar sus caizos porque en los caizos yo siento yo que no se van a hacer Son traicioneros, va Sí Mira, mira, ahí está por eso ¿Esto está? ¿Están buenos, güey? Sí, aquí está bien Oye, agarrate duro Ahí, Eddie Entréme, ahorita sí Voy a buscar aquí cómo va Ahí tienes que cuidar Sí Yo lo molesto, fíjate ¿Qué? Le digo, usted es el albañil querido de Eddie Le digo yo Ah Ahí está, pues Ahí tenemos don José ya ¿Ya casi, va? Ya casi Muy bien Buenas tardes Sí, pues ahí va, entonces Una varilla nomás es lo que lleva aquí Es normal, va, así son todas las fosas Sí, es normal Porque en las fosas nosotros cuando es pineada van a encadenar todos los bloques Ah, ya, ya Entonces en las esquinas amarran todos los bloques Ah, ya, ya Bueno, ahí es de que se va para un lado porque como ahí va a tener relleno Sí, ya bien pegado, ya no pasa nada No van fundidos Muy bien Y entonces aquí abajo, hijo, ahora va a quedar durito por el cemento Ah, sí, pero se va a raspar de esto Sí, sí, pues Te va a echar un poco de piedrilla, va A echarle un poco de piedrilla Ah, muy bien O sea, Eddie, que vos le vas a echar piedrilla ahí Sí, para que consume el agua ahí en el tiempo de verano Ah, ya entendí Ajá, miren que van a subir todos ahí, ¿ver? Sí Hola Buenas Entonces, así ¿Dónde está esta llave? ¿Hasta dónde? Hasta aquí arriba Ah, sí, pues ¿Aquí queda Eddie o queda más al mar? ¿Vas a levantar? ¿Cuántos bloques vas a tener de ahí arribita? Ah, vamos a llegar como por aquí ¿De la fosa nomás? Sí Ahí llegan los dos metros Aquí llegan los dos metros Ah Diez hiladas Diez hiladas son Diez hiladas Ah, muy bien Ah, y el pedazo que va encima va la torta Ah, sí Ah, llega más Aquí llega el bloque Ajá La torta va a salir aquí Sí, pues Entonces, se le va a tener que dejar su tapadera Ah Pero si usted quiere se deja tapadera Sí, se va a dejar Yo creo que sí No, pero ahí le entra agua Le entra agua Sí, sí le entra agua Pero el detalle Es que no se llena Y si eso se llena Ya no hay como para Para sacarlo Para hacer limpiar Ah, entonces se mete un tubo Ahí es donde se va el respiratorio Nosotros metemos un tubo para desvaciar Ah Ajá Cuando se quiere desvaciar una fosa Se deja meter un tubo Entonces En otros lados van Se desvacian Las fosas Mmm, ya, ya Pero es a un lado Pero aquí se llena No puede ser Que se va a desvaciar Sí, pues Entonces Pero si usted gusta Nosotros hacemos Sí puede la tapadera ¿Qué les diga? ¿Para qué la tapadera? Es que para Cuando se llena Entonces pueden meter ahí Drenaje Para sacar todo Drenaje ¿Se llama eso va? ¿Cómo se llama eso? De que limpia las fosas Va y es a un lado Porque arriba no chupa Tiene que ser a un lado Ah Ajá Se le puede dejar encima también Sí Sí, pues Porque yo creo que De nuevo así Llevó su tapadera Entonces Por si se llena Pues Se puede limpiar Pero en transcurso ¿De cuántos años? Ah Unos 25 años Ah Sí 25 Eso es lo más Que se calcula En esto Como él tiene Tres por tres Sí puede Tres por tres De dos por tres Aguanta Quince años Veinte años Dieciocho Depende La familia Sí depende Pero nosotros Solo somos dos Ay Dios Tienen treinta años Ah Sí pues Entonces Solo dos Vamos a hacer Ahorita solo yo Pero cuando ya me case Con la muchacha Entonces Vamos a hacer dos Ya Segur Pues sí O sea Que ahorita Solo una tripita Es lo que va Ahí Ah Sí Ah El Billy También Ya tiene que ir al baño ¿Cómo se llama? Nica Nica ¿Cómo se llama? Nica Nica ¿Para no? Ah No Bueno Entonces Gracias a Dios Ahí va Entonces Ya pues Mañanita Creo que sale ¿Eso? ¿Pasado? Pasado Mañan Muy bien Entonces Así que ¿Estaremos aquí Entrando En el restaurante Para ver cómo queda ¿Va? Sí Así es Entonces Ahí vamos a ver Lo conveniente ¿Qué sería Si dejarle su tapaderita O no? Entonces Ahí va Ahí vamos Sí Pueden mirar Bien es grande Va mucha Sí Es que Da miedo Ya escarbarle Más para abajo En eso Cacha agua Aún abajo No Pero el agua Está lejito Da miedo ¿Qué tal Cachar esa agua? ¿Y qué tiene pues? El mar El mar Pues más luego Se va a llenar Tu baño Ah ya entendí Contamina el agua ¿Todo ya? Sí Entonces Bueno La profundidad Lo que es Bueno ¿Cuánto metro Es un pozo Porque se va a chavar O está cuando ¿Cuánto agua? Bueno Lo que se ve Como lo que hay metro No va aproximadamente Hay de Si hay es bordo Se va a 16 metros Cachado Cachado Ajá Entonces Como aquí A veces Como no está parejo Lo que es Al terreno Posiblemente Si que iban a encontrar El agua Y si mal Se iban a escarbar ¿No? 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 No hay miles de Dice Y de rosa Sí Sí Miles de romerio Aquí Ya casi llega La hora del descanso Ya mero Ajá Unas Hora y media Creo que queda una hora Ajá Otra hilada más Y queda Ahí nos vamos Sí Hay que descansar Sí Hay que descansar Entonces lo bueno Es que ellos Ya lo agarraron Para finalizar Los di una vez Sí Porque allá Cuando ya se termina Aquí van a regresar Donde están Ajá Entonces Así que esto ya va Ya va Ya va Gracias a Dios Sí Gracias a Dios Yo creo que igual Con Rosita Vamos a quedar Creo yo Ah no me vas a ganar Porque el tuyo Es solo piso Falta ya Ah de tu casa Ajá El proyecto Tu proyecto Ah sí El piso Lo vas a contratar Y él Ah sí Sí De cuántos metros Sería pues Solamente que lo fuera a ver Ajá Sí Y al día Con sus ayudantes Cuántos metros De piso Saca usted Don José Depende Nosotros trabajamos Hasta las 24 horas Ah Sí pues porque Allá tenemos una casita Con su corredorcito Queremos que Eche el piso Pero eso sí Es de un solo Eso no hay que dejar Es piso listo Ajá Entonces eso sí De un solo Es tiene que ser un día Usted puede poner el carámbico también Sí Nosotros hacemos De todo lo que se puede Muy bien Entonces yo creo Que en el piso Sí Se van a ir a hacer Se van a tener Que ir a hacer un día Allá con ella Porque la casita Está pendiente El piso Entonces Como viven un día Se van a ir a hacer Bueno entonces Tener rosa Sí dice Ah no Aquí voy yo Tenés cuidado Tenés cuidado Agarro el sanizador Sí 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 Si se va a hacer Si quiera el pantalón La voy a dejar Solo pantalón Tampoco Edi Solo con chon Bueno Entonces vamos a finalizar Finalizar este video Espero que Se lo hayan pasado bien Hasta la próxima Hasta la próxima Bendiciones amigos Adiós amigos Bendiciones Quédense Adiós El nombre de araña Bendiciones Katolón Toda la próxima B Santa